Bienvenidos a Primum Gradus, el primer paso, el programa de Historia y Humanidades. Os habla Ricardo Silvestre, arroba ricardferestek en Twitter. La última vez que hice un podcast, que fue hace aproximadamente 11 días, dije que el siguiente estaría en una semana, en que me proponía una periodicidad de una semana. Ya se ve que no lo he conseguido, no siempre es fácil. Os advierto que en este he cambiado un poco el método, y he pasado ya de llevar las cosas apuntadas y tener los apuntes al lado. Ahora lo que he hecho ha sido aprenderme la lección y recitarla. Con eso ha ganado en espontaneidad, creo yo, pero también a veces en reiteraciones, en lapsus, y en algún que otro gazapo incluso lingüístico. Por ejemplo, en algún momento digo, oh, satisfacio en vez de satisfizo, o de pronto me acuerdo de que no he dicho una cosa y vuelvo para atrás. Pero yo pienso que lo que se gana en espontaneidad compensa. Bueno, pues vamos al grano. Los orígenes de Roma. La historia de Roma, de la Roma Antigua, antes de la Edad Media, se entiende, se divide tradicionalmente en tres grandes periodos. El primero, el más antiguo, habla de los orígenes y de los siete primeros reyes míticos. Es la Roma monárquica. Luego viene la Roma Republicana y, por fin, la Roma Imperial. De estos tres periodos, el peor conocido y sobre el que más se pedalea, lógicamente, por falta de fuentes directas, es del más antiguo, del que habla de los orígenes, de la ciudad y de los reyes. En buena parte está explicado, gracias a leyendas, que los papás romanos enseñaban a sus hijos y nos han llegado a nosotros. A todo esto hay que añadir que los anales y los documentos más antiguos de Roma se perdieron con las invasiones galas del siglo IV a.C. Fueron totalmente destruidas. De manera que solo quedan las leyendas y los restos arqueológicos. En el siglo XVIII, el siglo de las luces y del racionalismo, estas explicaciones míticas y legendarias se arrinconaron del todo, teniéndolas por absolutamente infundadas y se pretendió partir de cero. Pero ya en el siglo XX, con las ciencias auxiliares de la historia, como la lingüística o la etnografía comparada, ya bien desarrolladas, pues digamos que estas leyendas en cierto modo se reivindicaron entre los estudiosos y eruditos. Ahora ya había herramientas suficientes para separar el grano de la paja, para distinguir los elementos míticos de los elementos con base histórica, para ver qué podía tener una base en la realidad y lo que era absolutamente del todo puro fruto de la imaginación. Por lo tanto, el estudio de este periodo de Roma está muy pegado a las leyendas, luego a la arqueología y muy escasamente a las fuentes directas epigráficas. Así que antes de empezar en el mundo de las leyendas, vamos a hacer una panorámica sobre cómo era la Italia en la que vivieron aquellos protoromanos o protolatinos, aquellos fundadores de Roma. Y tenemos lo siguiente. Vamos a ver cómo era el territorio originario de los romanos, el que vamos a llamar, como llamaban ellos, Latium Betus, el lacio viejo o antiguo, que se llamaba así para distinguirlo del Latium Adjectum o lacio añadido, fruto de posteriores expansiones. Los límites geográficos de este Latium Betus eran los montes Lepinos, Prenestinos y Corniculanos por el este, los montes de Terra China por el sur, por el oeste el mar y por el norte el río Tíber. En la margen derecha del Tíber estaba la ripa etrusca, es decir, la tierra de los etruscos. En Momentum comenzaba la Sabina, un pueblo muy afín a los romanos y que hablaba latín también. Hacia el este se encontraban los Equos y a los Equos pertenecían las ciudades, bueno, así las consideraban a menos en el siglo VIII a.C. de Tibur, la actual Tívoli, y Preneste, la actual Palestrina. Desde los montes Lepini hasta el mar se extendían los Golscos y más lejos, hacia el sur, habitaban los Sérnicos. El Valle del Lacio es una llanura que ofrece excelentes condiciones para la explotación agrícola y ganadera y además está abierta al mar. En aquella época era un punto de confluencia de varias vías terrestres que comunicaban, entre otras cosas, los dos grandes focos civilizadores de la Italia de aquella época. Que era, por un lado, la Ripa Etrusca, el país de los etruscos, y por otro, al sur, la Magna Grecia, la zona de Italia, del sur de Italia, en donde se hacía sentir la influencia de las colonias griegas. En cuanto al elemento étnico latino, hay que relacionarlo con los pueblos indoeuropeos que invadieron, entre comillas, la península itálica. Perdón, perdón, la península itálica, en el segundo milenio antes de Cristo. Y que desarrollaron como máximo exponente la cultura villanoviense al norte de Italia, en el Valle del Po. Esta cultura demostró una gran destreza en el manejo de los metales. Procede de la Edad del Hierro, y sus productos llegaron hasta la mismísima Europa Central. Además, tenían ritos funerarios de incineración. Con la ceniza de los muertos, en urnas, se enterraban también objetos personales del muerto, como vasijas, armas, objetos de adorno, etc. Sin embargo, en el Lazio se da una particularidad. Junto a estas costumbres funerarias de incineración, se encuentran restos de inhumación, es decir, de entierro del cuerpo tal cual. Y estos dos ritos consistieron alrededor del Lazio, y más concretamente en las colinas que dan origen a Roma, en las siete colinas, durante la Edad del Hierro. Con lo cual se da una cierta unidad cultural que también se demostraba en otras, por ejemplo, en técnicas análogas en la cerámica, y en la formulación onomástica, es decir, en la composición de los nombres. Me explico. Mientras que la fórmula indoeuropea propia de los demás pueblos itálicos es la de nombres compuestos que a veces se acompañan por un patronímico, los latinos presentan una formulación, que seguramente es de origen etrusco, en la que figuran un prenomen como indicación personal, un nomen o gentilicio, seguido de la referencia al nombre del padre. Bueno, pues esta particularidad en la estructura de los nombres, la estructura onomástica, indica el valor que asume pronto el grupo gentilicio, la gens, la gens, es decir, la familia en un sentido amplio. Pero vamos a ver cómo eran estos pueblos que rodeaban al Latium Betus, aunque sean cuatro pinceladas. Y vamos a empezar por los poderosos etruscos, el poderoso vecino del norte. Y es una lástima que solo podamos dar cuatro pinceladas, porque esta civilización da para un programa entero, pero no podemos entretenernos en ellos. Simplemente vamos a conocerlos levemente. En principio vamos a decir que los etruscos son un pueblo de origen misterioso. Ocupaban la parte norte del río Tíber, en lo que ahora es la Toscana y parte de Umbría. Y digo que era misterioso en cuanto a su origen, porque ya desde antiguo hay autores, digamos, enfrentados al respecto. Dionisio de Leicarnaso dice, pues, que es un pueblo autóctono. Herodoto mantenía que su procedencia era oriental, en concreto de Lidia. Y además, a estas dos teorías básicas se añadía una tercera, que los hacía originarios del norte, de la meseta suiza al norte del Po. El estado de la cuestión actual es que la gente máximamente se inclina por la opción de Herodoto, por razones lingüísticas y culturales que sería muy prolijo ahora decir. Y luego hay una serie de teorías intermedias, o de matizaciones concretamente. Dicho sencillamente, parecen decir, que estas teorías aceptadas actualmente, que los etruscos es un pueblo de procedencia de Asia Menor, que llegaron ahí misteriosamente y desarrollaron su civilización. Digo que las matizaciones ven en el luego. Algunos ven nada más como un elemento, digamos, fecundador, que impone su cultura sobre un sustrato muy importante autóctono, etc. Y de aquí se pueden dar todas las combinaciones posibles. Entonces, lo que sí que es cierto es que su lengua no era indoeuropea como la del resto de los itálicos. ¿Conocemos la lengua? Sí. La conocemos por las inscripciones que han quedado, que son básicamente funerarias. El resto de literatura no se ha conservado. Las hemos podido transcribir, bueno, nosotros no, los eruditos las han podido transcribir y, digamos, que leer, pero no comprender del todo. Falta un estudio competente de la lengua. Y las han podido transcribir porque están escritas con caracteres griegos. Las ciudades etruscas siempre fueron independientes entre sí y nunca formaron una unidad nacional. Como muchos, se unían en ligas entre varias ciudades. En el momento de su máximo esplendor, hacia el 600 a.C., llegaron al Valle del Po y al norte de la Magna Grecia, a la Campania. Y también extendieron su dominio a lo que había entre medio entre la Campania y Etruria, que es el Lacio. En el siglo VII es el nivel de esplendor máximo. Eran conocidos por los griegos, que le llamaban Tirreno, hasta ahí que el mar que se extiende entre las costas occidentales de Italia y las islas de Córcega y Cerdeña aún reciban el nombre de mar Tirreno. Eran hábiles comerciantes y marineros. Y sus productos, tanto por el mar, por el mar llegaron, ya digo, a estas islas cercanas de Córcega, Cerdeña, incluso a Sicilia. Y las rutas terrestres del Comercio Etrusco llegaron hasta el mismo centro de Europa. Estas ciudades están mandadas por un rey que recibía el nombre de Lucumon, que tenía, ante todo, poderes religiosos, era una especie de sumo sacerdote, poder militar y poder de coerción, algo similar a lo que los romanos después llamarían Imperium, poder de vida y muerte, y que se simbolizaba de la misma manera que lo simbolizarían los romanos, con un hacha en el centro de un haz o farcio, que un lictor llevaba delante del rey. Este símbolo tal cual lo tomaron los romanos. Los romanos, de hecho, tomaron mucha simbología de los etruscos. Es la civilización que más ha influido en los romanos. Esta sociedad monárquica sufrió una crisis en el siglo V a.C. digamos que se republicanizó, valga la palabra, como ya estaba ocurriendo casi contemporáneamente en Grecia, e incluso en la misma Roma. Vemos así que todos los pueblos de la cuenca del Mediterráneo estaban conectados, digo, todos los pueblos civilizados, y lo que pasaba en uno, como lo de las fichas de dominó, acababa pasando en el más alejado. Empezaba en Grecia, el proceso de sustitución de los reyes por magistrados iba corriendo como las fichas de dominó y llegaba a Italia, a otras civilizaciones como los etruscos o los romanos. Pero básicamente era una sociedad de tipo oligárquico en que habían señores y servidores. Otra característica era, que lo diferenciaba mucho de los romanos y otros pueblos de alrededor, era el papel que tenía la mujer en la sociedad. La mujer etrusca gozaba de unas libertades que para, por ejemplo, los romanos más recalcitrantes de la antigüedad eran inconcebibles. De tal manera que cuando querían decir que una señora o señorita romana era de costumbres livianas, le llamaban etrusca, era, parecía etrusca, que era como un eufenismo para no decirle algo peor. Y es que las mujeres estaban presentes en los banquetes y tenían mando en los negocios, etcétera, etcétera. Incluso las mismas esculturas acostumbran a estar sentadas en los banquetes al lado de sus esposos y, vamos, que las representaciones arqueológicas demuestran ese papel de la mujer como muy igualada al hombre. Otra característica de estos etruscos es que estaban obsesionados por el mundo de Ultratumba. Parece ser que la suya era una religión revelada y que había un premio para los buenos, pero sobre todo había un castigo para los malos. Y las descripciones del infierno eran minuciosas, exhaustivas y aterrorizantes. De manera que estos etruscos, para evitarse al infierno, pues tenían una religión muy reglamentada en cuanto a ritos y sacrificios. Que a veces se dice que podían haber sido incluso sacrificios humanos. Había una casta sacerdotal o colegio sacerdotal que se encargaba de encauzar estos sacrificios. Y el culto, ya lo digo, era meticuloso. Como después sería meticuloso el culto de Roma. Había un dios supremo, el dios de la confederación, que era Voltumus o Voltumna. Y cada hombre tenía como una especie de ángel de la guarda o espíritu vigilante para toda su vida que era Sulasa. Y luego habían dioses menores. Había una tríada formada por Tinia Uniimnerba que ha sido considerada un antecedente de la triada posterior de los romanos, la triada capitolina, Júpiter, Juno y Minerva. Alguno, el último, casi coincide con el nombre. Habían libros sagrados que aparte de hablar del infierno también hablaba de los auspicios. Eran muy aficionados a los auspicios, a la adivinación del futuro a través del estudio del hígado de determinados animales sacrificados. Esta costumbre pasó a Roma y se puede decir que los etruscos, después de haber decaído completamente como civilización, seguían contando con un gran prestigio entre los romanos como adivinadores. Aquí había que hablar después de cómo vino la decadencia de Truria y cómo cayó en manos de los romanos y cómo los romanos se encargaron de borrarlo del mapa. Pero esto será un tema que veremos más adelante porque la decadencia de los etruscos está muy involucrada con la historia de la propia Roma y lo veremos más adelante. Basta decir que la religión, la política, las costumbres y las instituciones de los etruscos tuvieron gran importancia en el posterior desarrollo de Roma. Aunque siempre se diferenciaron claramente de los etruscos. Cogieron, digamos, lo que les pareció bueno y se me olvidaba. La urbanística. Es decir, los etruscos tenían una planificación urbana o lo que hoy llamaríamos un plano urbanístico muy bien calculado para sus ciudades y los romanos lo copiaron en lo que pudieron sobre todo en el tema de saneamiento de aguas. Así, el uso de alcantarillado fue vital para que Roma se pudiese desarrollar porque como veremos empezó en una zona cenagosa y hasta que no se implementó la cloaca máxima no pudo desecarse la zona donde está el foro que es como el corazón de la ciudad. Acabaría siendo el corazón de la ciudad. Pero bueno, eso es adelantar acontecimientos. Y hasta aquí hemos visto muy someramente cómo eran los etruscos. He dejado muchas cosas sin decir pero es que ya digo da para un programa. Ahora vamos a ver al siguiente grupo de vecinos que tenían nuestros amigos los habitantes del Latium Betus. Vamos a hablar de los demás pueblos itálicos. Estos pueblos los podemos distinguir entre los grandes bloques lingüísticos afines entre sí. El humbro sabino desde Sabina la umbría y el piceno. El osco en el centro sur hasta Calabria y el ciclo o sicano de Sicilia. Bueno, el ciclo lo desterramos porque no eran vecinos de los romanos. Entre todos estos pueblos itálicos los pueblos más próximos al nacio con los que Roma tendrá relaciones generalmente hostiles de guerra es decir o sobrevives tú o sobrevivo yo son primero los sabinos los étnicos los volscos y los ecuos y en ellos nos vamos a centrar. Los sabinos eran contiguos al nacio y tuvieron una muy estrecha relación con la Roma primitiva tanto es así que al final si hacemos caso las leyendas acabaron confederándose con ellos formando un solo pueblo y eso lo veremos en la leyenda del rapto de las sabinas incluso se dice que los primeros reyes eran de origen sabino cuirites de ahí del pueblo de romanos et cuirites pero ya lo veremos más adelante eran pueblos muy afines y que posiblemente hablaban la misma lengua en latín la actividad principal económica de los sabinos era la ganadería pasamos de ellos a los hernicos situados al sureste del lacio estos mantuvieron una estrecha relación con los pueblos latinos e incluso llegaron a formar parte de la liga latina para protegerse de los volscos y los ecuos que ya veremos que son los chulos del barrio y los más guerreros su núcleo urbano más importante Anagni era más que una ciudad un centro religioso al sureste del lacio antiguo entre los montes albanos y el mar hay una vasta llanura que entonces y ahora es una importante zona agrícola de cereales y huerta y además ofrece buenas condiciones para la pesca y el cultivo de la vid vamos una bicoca es la llanura pontina desde el siglo V antes de Cristo los volscos se adueñaron de la mayor parte de esta región que antes había servido de zona de expansión para los latinos y ahí se las tuvieron con los latinos con los romanos continuamente en el tratado romano carteginés del 509 antes de Cristo se dice que los cartegineses no debían molestar a las ciudades pontinas aludiendo expresamente a Ardea Ancio Laurentum Chiteri Terracina y esto ilustra que eran esas tierras que interesaban especialmente a los romanos y eran lo que ellas consideran su área de expansión muchos piensan que la ocupación por los volscos de la llanura pontina durante más de 100 años fue una de las razones que explican la crisis económica de Roma durante el primer siglo de la república habían perdido las mejores tierras de cultivo y por eso todo el siglo V de Roma está salpicado de enfrentamientos con los volscos finalmente fueron conquistados etcétera etcétera los ecuos cuyo territorio se extendía al este del lacio entre los sabinos y los sérnicos no conocían la organización urbana su población se mantenía en las aldeas dispersas y fortines en las alturas digamos era un pueblo como más más asalbajado también acabaron siendo dominados por los romanos más adelante bueno ya hemos hablado someramente unas leves pinceladas de todos estos pueblos y ahora ya vamos ah no perdón se me olvidaba uno que no limitaba directamente con los romanos pero es importante porque tuvo gran influencia y era la zona de la magna grecia dicho porque entre medio habían otros pueblos pero recordamos antes dije que entre los los etruscos pasaban por por el lacio para comunicarse con la magna grecia en concreto por la zona de campaña que es la zona del norte que eran las dos zonas más más desarrolladas cultural y económicamente de italia bueno pues en un momento dado en el momento de máxima expansión de los etruscos también llegaron a dominar la zona norte la campaña cuya capital era neápolis una ciudad de origen griego neápolis una ciudad nueva bueno pues simplemente decir que la magna grecia que ocupaba lo que es el territorio de nápoles para abajo incluida en cierto modo también sicilia era una zona de fuerte influencia griega y ahora que ya tenemos encuadrado el marco histórico y geográfico de la italia del siglo 8 donde pretendidamente nació roma vamos a meternos en el mundo de la leyenda y dice la leyenda que ascanio hijo de eneas eneas era un héroe de troya que vino huyendo con su hijo y su padre y fue a parar a lo que ahora es el lacio y allí emparentó con el rey latino nombre epónimo es decir que da nombre a una tierra pues como decíamos ascanio fundó la ciudad de alba longa en la orilla derecha del tíber en alba longa reinaron sus descendientes durante muchos años por fin llegaron dos descendientes suyos llamados numitor y ascanio numitor era el rey legítimo pero ascanio digamos que lo sacó de en medio e hizo matar a todos sus hijos varones a todos sus sobrinos y quedaba una niña esa niña era rea silvia y por alguna razón se apiodó de ella pero como no se fiaba de que tuviese descendientes que le pudiese mover la silla le perdonó la vida a condición de que se hiciese sacerdotisa bestal las sacerdotisas bestales se cuidaban del culto de la diosa besta y guardaban el fuego sanado y tenían que hacer voto de castidad a lo menos hasta los treinta y pico de años que en aquella época era una edad considerable vamos lo que hizo fue fue asegurarse de que no hubiese descendencia de su hermano numitor pero que ocurrió que aquella bestal un día se durmió a la orilla del río tíber y el dios y el dios marte que como los dioses antiguos tenían unas manías un poco curiosas y les daba por pasearse por la tierra en las formas más diversas para ir de caza ir de caza de doncellas y a veces de doncellos bueno la cuestión es que el rey perdón el dios marte satisfació sus aprecias con la bella rea silvia y fruto de esta relación que dicen algunos que fue a través del sueño siempre los dioses hacen cosas raras pues nacieron dos pequeñuelos rómulo y remo que por orden del rey fueron arrojados al río tíber en una canastilla en esto difieren las versiones hay algunos que dicen que mandaron que mandó matarlos y alguien se ha pillado y los tiró en la canastilla sea como fuere la cuestión es que la canastilla acabó embarrancando en un recodo del río más o menos a la altura donde está la actual Roma en frente del monte Palatino y aquellos niños fueron encontrados por una loba la loba Luperca que cerca tiene una cueva que era su guarida allí los amamantó y los fue criando hasta que el pastor Faustulo los rescata y se los lleva a su casa con su mujer Aca Laurentia y los niños crecen allí en compañía criados por estos pastores y en un momento dado les revelan su verdadera identidad los dos jóvenes se toman la justicia por su mano matan al rey Amulio y liberan a su abuelo Numitor que vuelve a ostentar la corona de Alba Longa como eran dos muchachos inquietos deciden hacer algo por su cuenta y ahora que ya saben que son de sangre real y encima hijos de o mejor sí hijos de dioses de un dios de nada más y nada menos que el dios de la guerra de Marte los quieren hacer algo grande y deciden irse a fundar una ciudad y eligen el paraje donde fueron encontrados por la loba Rómulo dice que hay que hacer la ciudad en el Palatino Remo dice que no que en el Aventino y entonces hacen una apuesta o un desafío a aquel al que los augurios les sean más favorables ese decide y digamos que sobre el Palatino aparecieron doce buitres y sobre el Aventino creo que recordar seis o siete en todo caso bastantes menos total que Rómulo dijo pues nada he ganado yo la ciudad se hará sobre el Palatino y para fundar la ciudad siguió las tradiciones antiguas es decir cogió un buey blanco y con un y con un arado trazó un surco cuadrado cerrado es lo que se conoce como la Roma cuadrata el origen de Roma sobre ese surco después iría la muralla y sería la parte primera de Roma como el cogollo el núcleo primero y fue declarada sagrada según las tradiciones tradiciones en cierta medida heredadas de los etruscos la cuestión es que su hermano Remo supongo que enrabietado se rió de de la obra de su hermano Rómulo y medio en broma medio en serio traspasó la línea trazada o sea pisó suelo sagrado y claro su hermano había prometido matar todo aquel que oyase la parte sagrada así que no tuvo más remedio que matarlo y sobre este sacrificio primero se edificó la ciudad de Roma más adelante había que poblar Roma y esto no era fácil ¿de dónde sacaban los habitantes? hizo una primera intentona que parece ser que no le fue mal pero tuvo un fallo que luego veremos y fue declarar aquella nueva ciudad como una especie de puerto franco para todos aquellos fuera de ley o gente que tenía problemas con la justicia o medio vagabundos y ahí acudieron bastantes aventureros pero pasado un tiempo se dieron cuenta de que había un pequeño problema había muchos hombres pero casi ninguna mujer y si había muchos romanos y no habían romanas no habrían romanitos aquello no tenía futuro así que pensaron en la estratagema el pueblo más cercano a ello el de los sabinos iba a ser su presa así que montaron aquellos señores una especie de gran juerga olímpica unos juegos se supone con apuestas con luchas con carreras de caballo e invitaron a sus vecinos que accedieron cuando estaban en lo más intrincado del sarao supongo que medio borrachos pues se echaron una patada a los hombres y se quedaron con las mujeres las raptaron debían ser muy bravucones aquellos romanos se ve que era lo mejor de cada casa la cuestión es que se quedaron con las mujeres y dice la leyenda que ellas eran 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 de armas tomar puesto que les tocaba casarse con quien le dijese su papá dijeron bueno pues esto nos han captado vamos a aprovechar la ocasión y poco más o menos impusieron sus normas nada de trabajos duros aquí nosotros nos encargaremos de la rueca de tejer y poco más aquellos romanos ansiosos de desposar pues aceptaron el pacto una cuestión que aquellos matrimonios fructificaron y pronto tuvieron hijos y los mientras tanto los sabinos se lamían las heridas y esperaban el momento propicio para la venganza la verdad es que no se tomaron mucha prisa porque fue al cabo de unos años cuando ya sus hijas habían habían parido digamos que los hermanos y los padres iban a enfrentarse contra los padres de sus nietos y sobrinos y fueron para allá que fueron intentaron expurnar la ciudad por el Capitolio y allí una tal Tarpeya una jovencita un poco voluble que se había medio enamorado de un sabino del rey Tito Tacio y además un poquito ambiciosa se presentó en el campamento de los sabinos y le dijo mira yo os abro la puerta con la condición de que me deis lo que lleváis en el brazo izquierdo y se refería claramente a los brazaletes que eran de oro la chica no era tonta y dijeron sí, sí, sí sí, sí pero aquí había trampa en el brazo izquierdo aparte de brazaletes llevaban escudos la cuestión es que esta moza les abrió la puerta y en recompensa aquellos sabinos le dieron lo que llevaban en el brazo izquierdo es decir los escudos la hundieron a escudazos hasta matarla aplastada y después la arrojaron en una roca por una roca escarpada que después llevaría el nombre de roca tarpella o que desde ahí se ejecutaría sin compasión tirándolos a todos los traidores a Roma digamos que a los sabinos les daba un poquito de asco ganar una batalla a base de traiciones y no respetaba mucho a los traidores eso sí se aprovecharon de la ocasión de todas maneras como los dioses están a favor de los romanos no pudieron tomar la ciudad pero cuando estaba en lo más crudo de la batalla he aquí que las mujeres de los romanos que también eran las hermanas y las hijas de los sabinos se interpusieron en medio de la batalla y dijeron eh, alto muchachos ¿qué hacéis? nos imaginamos que muchas llevarían los hijos en brazos vamos a ver les razonaron debían ser unas mujeres de armas tomadas y les dijeron vamos a ver si ganan los sabinos pues nos vamos a quedar viudas y nuestros hijos huérfanos si ganan los romanos nos vamos a quedar huérfanas y sin hermanos me parece que tendrías que llegar a un acuerdo y así fue hicieron que se sentasen y firmaron una especie de tratado sobre la marcha y se formó la primera diarquía Rómulo junto con Tito Tacio el rey de los sabinos reinarían juntos en Roma Tito Tacio era original de Cures una ciudad sabina y en honor a su origen decidió que los romanos también recibían el nombre de Quirites así el pueblo de Roma inicial se llamó Romanos et Quirites Tito Tacio tuvo la delicadeza de morir a los cinco años del reinado conjunto de manera que murió asesinado por una de esas rencillas familiares que habían y luego fue enterrado con todos los honores en lo que más tarde sería el templo de Juno bueno la cuestión es que después de este corto periodo de diarquía siguió reinando Rómulo hasta que murió en el campo de batalla y desapareció llevado por los dioses según las versiones y allí fue divinizado y convertido en el dios Quirino según algunos bueno esta es brevemente la la leyenda de la fundación de Roma y de como se fue poblada había más que cosas que decir de Rómulo y de los siguientes seis reyes los siete reyes míticos de Roma pero eso lo dejamos para el próximo programa porque este ya se ha hecho demasiado largo y además veremos las consecuencias y lo apunta que se puede sacar esta leyenda bueno pues ya sabéis el próximo programa los siete reyes de Roma incluido Rómulo hasta el próximo programa si este te ha gustado pues ya sabes pon un like un me gusta y nos haces un favor adiós y nos haces un favor Gracias.